Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluante de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas y de delantal, donde en la noche tibis serena su antiguo aroma vuelca el malgón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma mates, bajo la sombra que da el parral, en su socha va compadrín de mozos, tire la daga por un loco amor, quemen los ojos de una maleva, la ardiente se va de mi pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!